Últimamente estoy investigando cómo son los pactos con el demonio. Soy más partidario de Ángeles, pero estoy investigando cómo van los pactos con el demonio guays. Bueno, Oculus Rift. Es que claro, como allí se llamaba Oculus, pues... En Gridier son 500 monedas en la misma máquina. Sí, ya me completé todo el juego. Mil, mil. O sea, para el Gridier tienes que romper la máquina, ¿vale? Pero no rompáis la máquina en el juego normal. Oculus suena mejor, pero lo cambiaron por temas de branding, ¿no? Con la mierda esa de las gafas de realidad virtual. Ah, me quedo sin monedas por la lure de moscas, tío. No, el reloj del tiempo no. El stopwatch. Ah, no llego, tío. Qué pena. Tengo un youtuber favorito o algo parecido. ¿Cómo se llama? Adolfo Urquijo. Estoy viendo por las noches ahora un señor que... Tiene un programa de radio que narra asesinatos. Y la verdad que me gusta el señor. Me cae bien. El ítem se vea transparente. O sea, tenéis que clicar con la rueda del ratón dentro. O sea... Cogéis el ratón y le clicáis así. Hacéis... Pam. La rueda para dentro. Si metes mil en la máquina normal, la petas y adiós muy buenas. Y pierdes todito. Al de los dos, Jacob Yesau. Jacob Yesau. O sea, pierdes todo lo que tengas. Ya no puedes... O sea, cuando vuelvas a jugar, ya no tienes dinero en la máquina. Tienes que volverla a llenar si quieres tener ahí recursos. Tus vídeos son un vicio para mí. Me alegro. Supongo. El modo gridier. Tenéis que ir jugando con diferentes personajes, chicos. Tienes que ir jugando con diferentes personajes para minimizar las posibilidades de que la máquina se atasque. La máquina de donaciones normal, no hay ninguna manera de desatascarla. Nueva rune o riot. Joder, otra vez el little card, hombre. Yo prefiero matarla. La verdad. Las rutas alternativas son matando tres veces a Hash. Yo recomiendo que lo matéis. La flauta, pues no está mal, ¿vale? Pero un ítem de boss es un ítem de boss, tío. Además, en este juego se mata, tío. Vale. En este juego se mata. No, no pierdes las cosas, pero pierdes la capacidad de poder decir, hostia, necesito algo de la máquina, ¿no? Necesito dinero y en ese momento la máquina no es un recurso porque está vacía, ¿no? No, 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 no. No, no hay un logro por petarla. Antiguamente eras casi inmortal, si estabas un poco rápido y eras casi inmortal, sí. La pata de cucaracha te da moscas random al matar enemigos. O sea, moscas de estas de colores, ¿vale? El gloop hace que te tragues tu trinket. Es una pata de grillo, ¿eh? Es la cricket leg. Hola. Te calmas. Containted lost cuando tienes que ir a pincharte para poder no te mueres. No, no te mueres. Guau. Me voy a llevar esto porque está de ofertilla, pero guau. Podemos repetir el piso. Por lo que pueda pasar, ¿no? Morebo el power. Sí, se lo agarro, claro. Ah, lo llaméis cucarchas. Grillo, saltamontes. Grillo, saltamontes. Tainted grid mola mucho. O sea, a mí me gusta grid como personaje, chicos, pero el alter de keeper me gusta mucho. Grits puedes desbloquear con la rerun. Solo desbloqueas la rerun. O sea, solo desbloqueas el logro de la rerun. No puedes desbloquear nada más. ¿Qué? Cucaracha es roach. Pero es eso, es cricket, es el grillo. ¿Qué hora es en España? Hay cinco minutos para las cuatro de la tarde. Vamos a coger las brimstone bomb de oferta. Y vamos a repetir este piso. Me falta luego la rerun porque al final no me es en la opción de repetir la rerun. Sí, tienes que ir a matar a The Lamb. Es Curse of the Blind. Yummy. Cricket es un gato. Confirmado por Edmund. Mataste a The Lamb y no te dio la rerun. Es que el rerun es hacer rerun como tres veces, chicos. ¿Cuántas maldiciones hay y qué hacen? Hombre, pues hay varias. No sé, ahora mismo no te podría hacer un listado. Seguro que me dejo alguna. Pero bueno, está la de no ver la vida, no ver el mapa. La de los dos pisos juntos. La de no ver los ítems. Y la de que se mezclan las habitaciones, tío. Pero no hicimos un comando, tío, con eso. La verdad. Hace poco hicimos el puto comando, tío. Sí, la única vez que he hablado con Edmund ha sido... Cuando salió Legend of Boombo me contactó para darme una clave y decirme que estaba dentro de los streamers seleccionados para participar en el lanzamiento anticipado. ¿Cómo se desbloquea lo de repetir piso? No sé si desbloquea o ya está. No me acuerdo, la verdad. ¡Guau! Fred, tío. Fred, tío. Bueno, pues Fred. Y Blood Rides. En After Beats sí se puede repetir piso. Este ítem lleva desde los inicios. Pues el ítem de los pinchitos, pues... O sea, de los puñitos pega puñitos, tío. Buah, me va a joder mucho, eh. La verdad. Me va a joder mucho, Fred. Ya verás. Las tiendas eran una mierda. En repente sé si las han mejorado. Les hicieron una mejoría, pero... Realmente... A ver, la intención es que las tiendas sean jodidas. Y es como se nota, ¿no? El ítem que menos he visto... La Magic Marron, tío. Súper rara. ¿Quién es Fred? Fred es el gusanito este. ¿Qué pasa con Fred? Ahora lo verás, ahora. Gracias por el bitazo. La moneda dorada... ¿Quién era? ¿Keeper? ¿Keeper? ¿Altekeeper Mega Satan o algo así? Gracias por el bitazo. ¿Cuántas horas te llevo a completar el juego? Unas 200 o así. ¿El ítem que menos he visto? No sé. Quizá alguno de la sala secreta o así. Son muy raros los de la sala secreta. O sea, solo lo nuevo, digo. 200, ¿eh? Me refiero a lo nuevo 200, ¿eh? Tío, yo recomendaría que para mirar desbloqueos así más concretos o busquéis en Platinum God o busquéis en la wiki porque yo no me los sé todos, ¿vale? La airkill he visto bastante en grid mode, la verdad. O sea, no me sé todos los desbloqueos, la verdad. Me gustaría sabérmelos para deciroslos todos, pero no me los sé. No, Flet no ha duplicado los precios. Lo que pasa es que los Devil Deals, los ítems cuestan 15 por cada corazón. Se subió el video tuyo y estoy en stream. ¿Cómo es eso? Porque hay un señor que maneja mi canal de YouTube. No, 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 no. Libra, ¿eh? Te vendan por honga, ¿no? Uf, aquí hay cosas muy buenas, ¿eh? La máquina se va a quedar chas, pero... ¡No! ¡Tan madre el brimstone de los huevos! ¡Dansetita! No está tan bien. Esto, 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 me mola, me mola. Bueno, le iba a poner una bomba, pero... Es gracioso cuando hablo mexicano. Ay, no mames. Mames. Súper secreta aquí. O arriba. Bueno, el cambio de stats tampoco es tan, tan, tan loco, pero... He viajado a otros países. Sobre todo por Europa. No he ido nunca a Latam, pero... Por Europa. El dicen que nunca cojo Shard of Glass. Es... Tremendo basurado. Bueno, es lo que eran... ¿Los daily run siguen bloqueados? No lo sé, la verdad. Yo ya los tenía hechos. Y... No lo sé. A mí no me gusta... A ver, pero me pongo muy nervioso con esa mierda. Creo que no hay una manera de hacerlo, lo del contador. Hoy el Mercado se fumó Maquedele. Ok. ¿Cuál es el mejor ítem del Fedeco y por qué es Acuario? A mí me gusta... Hay muchos. Capricornio. Es muy guay. Juego con mando. Tremenda mierda, Leo. Tanque. Scorpio también es bueno. Bueno... Ya los voy viendo, los putos cofres, esos asesinos. No sé, es que los planetarios son ítems muy circunstanciales, tío. Son ítems muy, muy, muy circunstanciales. Libra ya no es tan guay como antes, pero... Hoy va. El de ella lo está muy roto, eso es verdad, sí. Ahí hay que darle la razón. Sí, la pega del dinero, pero ve que se da tres monedas, tío. ¿What? Vaya puño y vaya locura, bebé. A ver, yo creo que los planetarios tienen una mecánica muy específica y me parece bien que esté así, porque así lo ha querido el creador, tío. No. A mí me han salido, digamos, moderados, sin necesidad de... Sin necesidad de saltarme salas ni nada, tío. O sea, que yo os diría que tampoco os obsesionéis con los planetarios, porque si jugáis, los planetarios salen. El mejor planetario para mí igual puede ser Pluto o Mercurio o Uranus. Es que, pues, depende de cada uno, tío. Depende de la run mucho, pero en unas ocasiones, pues, igual Pluto es el mejor, en otras Mercurio es el mejor. Sí, Madrid se salvó ayer, sí. Y toda España, porque dimitió Pablo Iglesias, tío. Y va El Salvador. Keeper sale de paseo los miércoles. Y me están saliendo aumentos de vida por encima de sus posibilidades, ¿eh? Los chans más importantes, Waka Waka, Family Man, Is in the Cards, y los de las runas que más os gusten. Esos ya lo miráis a gusto, pero... La verdad es que todo el mundo hoy en el bar hablaba de Madrid y todo el rollo. Y... Y yo pensaba, tío, pues esta gente no ha ido a Madrid en su vida, ni va a ir ya a la edad que tienen, ¿sabes? Todos ahí hablando de Madrid, ¿eh? Y voy a decir, en este bar no se habla de Madrid, joder. Mi bar está en Valencia, no en Madrid. Ya me jodería a ser de Madrid ahora mismo. Pero bueno, no hablemos de cosas feas. Ahí vamos, tío, la verdad. Un poco molesto todavía, pero... ¿Cuántos bares tienes? No, hombre, tengo... Bueno, tengo un bar, sí. La empresa tiene dos bares, pero... Pero ese no es... En ese no he trabajado, no lo he considerado mío. Nah, hubo elecciones en Madrid solamente. No hay que darle más importancia. Si le hago personal a Polaroid, ¿cómo pasa de pisos? Ah, ya no puedo robar, tío, en la tienda. Hostia, qué jodido es llegar a la borras, ¿eh? Mira que tenemos una buena build, pero... Buenas, Tiago. Mira que tenemos una buena build. Voy a buscar algo más de dinerillo. ¿Vale los 6 games para el Counter Fate Penny? Pues no lo sé, tío, pero creo que sí, supongo. Sí, 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 debería servirse. Tremendo hijo de Putifar, ¿eh? Se quedaba ahí en la esquina, tío, y no... No salía, tío. ¿He tocado algún instrumento? Sí, he tocado la guitarra. Ya somos 16.000 suscriptores en YouTube, ¿eh? Cuidado que me van a mandar la placa de... Los 16.000 en un momento. No había más. Hijo de puta. Mal momento para cabrearte. Mal momento para cabrearte, Freduski. Ahí me sale esto, tío. Estudio Historia y un grado superior de sonido. Con este personaje puedes conseguir más vida con un ítem de la sala secreta que se llama Gritz Gallet. Pero es algo extremadamente raro, ¿eh? Es algo extremadamente raro. Nada, lo mío no. No, yo cogí un día la guitarra y... O sea, cogí un día, me compré una guitarra y dije, voy a aprender a tocar. Y... Y así, así pasó. Y aprendí viendo vídeos y cosas. B-Rise con Tainted Keeper hace que las monedas que sueltan los enemigos vayan directamente hacia ti, que se acerquen, guay. Esto es All Stats Up también. ¿He probado el chorizo portuano? Bueno, ese hombre, ese broma la inventó mi generación, tío. Que soy muy viejo ya, hombre. Tengo 32 años, amigos. Lamento... Lamento... Lamento desilusionaros, pero... Estoy con pie en la tumba. No sé qué harán mis nietos cuando me muera. El sábado es mi cumple, pues... Hola y felicidades adelantadas. Buenas, Green, ¿qué tal? Al cerebro de Bob le añadieron el efecto de bombas, pero eso ya estaba. Sí, el que tiene tres calaveras cuando apuestas. El que está en las salas de los arcades. Mayoritariamente. El que le das una moneduca y te tima. ¿Sientes al pacto la barra se cierra? No. A no ser que haya sobrepasado los 20 minutos. Con ese hay un reto... O sea, con un logro de jugar 10 veces o algo así, tío. Que te da el counterfeit penny. ¿Qué... ¿Qué personaje eres? A mí me gusta mucho Isaac, pero si tuviera que hacer una racha enorme, enorme, enorme... Quizá... Agarraría a Cain, no sé, por... Que la mejora que tiene. La guindilla blanca es muy buena, la verdad. El de Seth se desbloquea completando este piso con el personaje Blue Baby. Que te muteaste, eres tú. Yo no me muteé. Y... No sé quién es Bertrand, la verdad. ¿Qué le mejoraron a Cain? Ahora su ítem... Convierte... O sea, el ítem de Cain hace que... El que te la mete por detrás. Pues es malísimo, tío. Eso tiene que rimar forzosamente, tío. ¿Qué es lo que más me divierte en el Isaac? A streamearlo, no sé. Es muy... Es muy buen juego para streamear, tío. Uy. Paniqué ahí un poco, ¿eh? Ah, lo de Cain, perdón. Ahora su ítem hace que todas las pastillas sean... Por lo menos neutrales. Entonces... Mola mucho por eso. Tierra. Bueno, si todas las personas que necesitan pastillas son drogadictas, pues sí. Es drogadicto. ¿Hay algún secreto de lo que sea más específico? Creo que no, la verdad. Más allá de los sabidos, creo que no. Tierra. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gigi, la epífora. Decidme si está en el código con Altered Keeper, ¿podrías ir a Larrond tranquilamente? Ya que los cofres atienden para todas las equipos que costarían monedas, ¿verdad? Sí, sí, sí. No habría ningún problema. Ganaste, Fred. Cuidado con Fred, ¿eh? Sí, sí. hun. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.